La exposición Los Mundos de Péridis destaca en Madrid la obra del dibujante José María Pérez González en la política española, desde la transición en los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad. La Fundación Darío Madrid y la Fundación General Universidad Alcalá de Henares presentan hasta el 4 de octubre próximo una selección del trabajo periodístico, pero además de la trayectoria arquitectónica y cultural del humorista. Péridis es arquitecto desde 1969, pero desde el inicio de la década de 1970 empezó a dibujar caricaturas para la revista SP y para el periódico Informaciones y en 1976 al fundarse el diario El País se incorporó y desde entonces mantiene su espacio en ese medio. La muestra reúne unas 80 piezas entre dibujos, diseños arquitectónicos, fotografías, libros y otros materiales que acercan al espectador a uno de los humoristas gráficos más conocidos de España. El recorrido permite también informarse de los personajes que guiaron la transición política a la democracia tras la dictadura franquista, las reformas y medidas que vivió España para transformarse. Destacan los principales sucesos vividos en los periodos de gobierno de Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. El inconfundible estilo de dibujar de perfil a la mayoría de los personajes políticos en entornos de columnas y arquitectura griega muestran su evolución a lo largo de los años, como también el momento en que publicó en la década pasada algunas de sus caricaturas a color. Además del humor gráfico en prensa diaria, la exposición incluye las publicaciones de arquitectura en las que Péridis ha participado y sus novelas Esperando al Rey y La Maldición de la Reina Leonor. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.